Una buena victoria, que sensaciones te deja? Y la verdad me deja conforme, me conforme, el cuadro por suerte responde bien Y tal, vamos de menos a más, tratar de ir de paso a paso para llegar al campeonato El primer gol estuvo lindo, pero el segundo un golazo Sí, por suerte se me dio ahí el espacio Que destacas del equipo hoy? El equipo mismo, el grupo Y jugar todos juntos Y pelear hasta los últimos Y tratar de hacer buen fútbol también Tus compañeros siempre dándote para adelante? Siempre, siempre, un aguante ahí para varios brisas, saludos para todos ellos Que esperan ahora para el campeonato? Esperamos lo mejor, darle más, hasta lo último Bueno, felicitaciones Seguimos ganando y ya, campeonato final Bueno, le sacas a uno de tus compañeros? A todo el grupo en realidad No puedo sacar a uno, no puedo quedar con uno Bueno, felicitaciones Bueno, muchas gracias